No puedo hablar y comentar de la cosa Dicen que la cosa está buena, que la cosa está rica Que la cosa se ha puesto fuera, miren que cosa está rica No toquen esa cosa, que cosa tiene la vida Dicen que la cosa está comiendo bolos de hormiga Si han hecho muchas reuniones, para Dios se hagan la cosa Y se han ido aportando, que la cosa está rica Que la cosa está rica, que la cosa está rica Saber que cosa es la cosa Aquí todo el mundo va a hablar y comentar de la cosa Aquí todo el mundo va a hablar y comentar de la cosa ¡Soy Fue, sea 대amuno! ¡Soy Fue, sea mal seguro! ¡Soy Fue, sea no! ¡Soy Fue, sea mal słabe!